Las mexicanas son lindas, pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera, me tiene que dar papaya Ay mamá chencha, yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa, me encontré una mulata Andando yo por la playa, me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya El coco ya no me gusta, prefiero una papaya Que sea de una tejanita, que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas, pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera, me tiene que dar papaya Ay mamá chencha, yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa, me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya No quiero coco rallado, no quiero piña colada Ni pulpa de tamarindo, tampoco una limonada Yo quiero esa cosa fresca, la fruta de temporada Besitos de mi morena, que me saben la papaya Ay mamá chencha, yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa, me encontré una mulata Andando yo por la playa, me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya No quiero coco rallado Te quiero una papaya No quiero coco rallado Te quiero una papaya Te quiero un coco, le dije quiero papaya Con ganas La rube, la rube, la rube, la rube, la rube, la rube Ay mamá chencha, yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Con ganas Ha 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 ha